El éxodo 34 versículo 6-7 dice, Yahvé pasó por delante de él y exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Palabra de Dios. Dios nos explica en esta maravillosa, la maravillosa acción sanadora y restauradora implícita en el perdón. Si se dieron cuenta nos explica cómo existe una hormona que precisamente va a entrar y va a dar esa función química, termodinámica, eléctrica, todo esto está habiendo dentro de tu cuerpo, mente, alma y espíritu cuando tú acudes a la confesión, cuando tú vas arrepentido a confesarte, esa absolución que nos da por las manos ungidas del sacerdote el perdón de Dios, en ese momento es entre esa restauración a tu cuerpo y Dios va a perdonar todo, un asesinato, un aborto, un abuso, todo lo más horrible que hayas podido hacer, Dios perdona todo y ese perdón va a restaurar tu alma y va a reconciliar. Entonces el perdón de Dios es la fuerza que restaura.